Hola Gamers, sean bienvenidos nuevamente al canal y a un nuevo video Bueno, en lo que ven que está cargando está en cámara rápida, quiero decirles que si quieren más Fortnite más seguido Dejen su like y díganme en los comentarios que realmente lo quieren La verdad es que no es un mejor juego, pero si está bueno, y me he estado viciando un poquito a él Así que, bueno, que soy un poco malo en el juego, no importa Pero el caso es que lo estoy jugando y que si quieren más videos, dejen su like y coméntenme en los comentarios Bueno, vamos a empezar, está cargando, como siempre, bueno Aquí como pueden ver estoy en el lobby, aquí apenas voy a empezar Y como decía, dejen su like y coméntenme que realmente lo quieren Que no haya tantos dislikes, porque si no, pues los que estoy viendo no les costa mucho Así que, bueno, ahí como pueden ver, he estado un poquito viciado Pero ya, ahora sí empieza lo que viene a ser el audio digital del video Bueno, de nuevo estamos en Fortnite Que raro, ¿no? Pero bueno, ahí quiero ver, aquí vamos a saltar por aquí A ver, vamos a caer Sí, vamos a caer por aquí, creo que vi a alguien que pasó por ahí Qué mal ¿Dónde puedo caer? Es que esta cosa cae muy lento, es lo que no me gusta Pero bueno, a ver, no hay nadie por aquí, no hay nadie por allá Y vamos, es que no quiero romperla porque va a ser mucho, mucho ruido A ver, abrimos la puerta y vamos a agarrar, pues esto Vamos a agarrar algo rápido, ¿no? Bueno, la zona todavía está, más o menos ¿Mi equipo dónde está? Porque mi equipo está muy lejos, ¿no? Es que me separé del equipo y ya, no sé, me quedaron No, aquí no está, no están por aquí A ver, vamos a, a ver, hay algo ahí adentro Hay que romper esto Sí, vamos a romperlo, ahí está, eso Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto Hay que arreglar el inventario Tengo puras armas comunes Tengo armas mejores Morado, azul, verde, no sé A ver, nos agarramos Todas son, aquí está, verde Una morada, la morada está buena, ¿no? Eh, no, la verde sí la necesito Y esa, obviamente, ¿no? Eh, que a ver, eh A ver, vamos Aquí, a ver, una verde Eh, vamos a agarrarla, ¿no? Nos reemplazamos por esta Y nos vamos, a ver, aquí Ya no hay nada, bueno, así un bloque, ¿no? ¿Para qué nos sirve, no? Ah, no, eran 30 Bueno, hay, 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 hay alguien Hay otro equipo por ahí Otro equipo por ahí Tengo que Que planear una estrategia A ver Tengo que ver que no haya nadie A los alrededores Porque también eso puede ser un gran problema Que me agarren por atrás Si me disparen y me maten, ¿no? A ver A ver Ay, 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 alguien Ay, 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 otro Otro, otro No puede ser Ay, me voy a esconder aquí Aquí, aquí me voy a esconder A ver No lo veo por ningún lado No sé No sé por qué estoy bajando la voz Sin todos modos No me están escuchando, ¿verdad? Bueno, eso espero No, no lo veo, no lo veo No está Ni la zona está muy chiquita ya Ay, ay, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, no Ahí está Sí No, 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 no Está herido, está herido Es que muérete, muérete, muérete Ay, pum Ahí está Listo Ah Tiene una trampa de esto Tiene Bueno, a ver Eh, armas No Esta no No sé Eh Fusil de esta está buena No sé A ver No, 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 no Es que Once Me quedé en once Es que no 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 puede ser Me agarró por la espalda Hijo